Me animé a hacer este video y a enseñarles el proceso de cómo dibujé a uno de mis artistas favoritos, Extendación, y pues disfruten. Me tardé todo el día pero aquí está. Ok, ya no mames, este no es el bueno. Este es... No sé qué opinen, pero para mí está cabrón. Comenten qué tan impresionados están. Los dejo. Peace. Yo no estoy acostumbrando a esto. Ey, estoy grabando un TikTok. Otra.